Buenos días, buenos días mi gente bella, cómo están, cómo amanecen, cómo están mi gente, bueno aquí la receta que yo le traigo es bien cortita, es cómo usted va a sazonar su pavo para mañana, el día de acción de gracia, yo le voy a enseñar mi receta, miren mi gente, se lava bien el pavo, bien el pavo con un poquito de vinagre, después que usted lo lava bien lavado, usted le va a abrir unos rotos, miren, unos rotos, miren así de grande, miren, miren mi gente, unos rotos, yo le abro seis rotos, acá miren, acá también, y en la pierna, porque este los lugares, la pechuga es donde más se reseca, so usted, para que coja el sazoncito panameño boricua, miren, usted le va a abrir esos rotitos, mi gente, con un cuchillito bien afilado, luego, luego, le voy a explicar mi sazon personal, primero, yo hago mi sofrito casero, miren, sofrito casero, le explico cómo hago yo mi sofrito casero, agarro ajo, agarro pimentones dulces, del rojo, el verde, el amarillo, culantro, cilantro, mucho ajo, bien importante, cebolla, usted va a mezclar todo eso, miren, en la licuadora, ahí, en la licuadora, mi gente, todo eso lo va a licuar, y licuar, y licuar, hasta que se haga, miren, como un batido, después de eso, va a agarrar, cuatro cucharadas, cuatro cucharadas, de sofrito, y la va a meter, dentro, de una taza, normal, de esas, de, de medida, ¿verdad? Después que le echa las cuatro tazas, de sofrito, usted le va a echar, dos sobrecitos, de jamón, o puerco, dos sobrecitos, de sazón, que tenga achote, le echa pimienta al gusto, le va a echar adobo al gusto, acuérdense que tienen que menearlo todo bien, meneadito, para que le quede esta consistencia, miren, después que usted menea, menea, menea todo bien, ahora vamos a depositarlo en cada rotito, miren, acuérdense, tirarle, miren, hojas de laurel, no la tienen que licuar, la tiran ahí, tiran ahí, una o dos, allá adentro, miren, le meten el sofrito, ya bien preparado, miren, ahí adentro, este pavo, yo lo hago estilo pavochón, sabe a pavo, pero también sabe a pernil, a puerco, yo le he hecho tres cucharadas, a cada roto, mi gente, eso ya tiene bastante, bastante ajo, y el delicioso sofrito, acuérdense también echarle al sofrito, al sazón, este que ya ha preparado, le va a echar un poquito de salsa china, la salsa china es bien importante, mi gente, para que le dé ese sabor, un boricua panameño, mi gente, miren, 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 mi gente, así le tiene que quedar, acuérdense de lavar bien, 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 bien su pavo, bien importante, y sacarle todos los guts, miren, el cuello todo esto yo lo dejo que se cocine todo junto todo junto miren lo he hecho ahí ahora voy para acá y le he hecho aquí también miren mi gente usted se preguntará Minerva Minerva ¿y cuántas horas yo dejo cocinar ese pavo? miren la misma hora que usted pone el pernil a cocinar así mismito como usted cocina un pernil, una pierna de puerco, así mismito usted va a cocinar esto yo lo pongo, yo lo cocino a fuego lento a 200 Fahrenheit yo pongo mi horno pongo ahí a 250 50 lo pongo o 200 lo pongo lo prendo a las 6 de la mañana y lo apago a las 12 del día cocinándolo a 200 Fahrenheit lo cocina así a fuego lento por 5 o 6 horas mi gente y ese pavo está ready para la una de la tarde para comérselo y le queda delicioso delicioso si lo hacen como yo le estoy diciendo ustedes se van a chupar los dedos los dedos los dedos de verdad bueno ya yo rellené todos los rotitos voy a echarle otro más acá después que yo hago esto mi gente usted va a ver acuérdense echarle un poquito de aceituna bueno ya yo terminé con el cuchillo ahora voy con lo más sabroso mi gente ahora yo agarro meto cuello meto el cuello ahí y todo lo mire el gizzard el hígado todo eso yo lo pongo ahí para que se cocinen bien miren ahora de último usted va a ver lo que yo voy a hacer usted va a ver mis secretos miren lo baño miren lo baño completito después que lo baño completito este guardo un poquito para acá adentro miren para allá adentro miren y listo usted lo va a dejar así cocinar yo no lo amarro nada esa cosa que lo voy a amarrar aquí que lo voy a amarrar acá no hombre dejen eso así que la carne se relaje bien y se cocine bien eso y que que está amarrando y eso no hombre dejen ese pavo que se cocine ahí abierto bien chévere miren miren que bonito quedó miren eso si ustedes lo hacen así como yo les digo mi gente mañana ese pavo ustedes se van a chupar los dedos los dejo ya yo les expliqué cómo cocinar un pavochón estilo boricua panameño por Minervation acuérdense cocinarlo por seis horas a fuego lento en el horno ok los dejo espero que pasen una feliz fiesta que Dios los cuide los bendiga y buen provecho a todos los dejo desde mi cocina de Minervation se les quiere de gratis y acuérdense siempre yo les deseo lo mismo que ustedes me desean a mí muchas bendiciones chao chao esta es mi humilde receta chao chao bendiciones estoy aquí miren que decoré ahí un poco un poquito por aquí un poquito por allá ya nada más me falta cocinar mi comida mañana y ya todo está listo para la cena familiar mi gente bendiciones chao 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 Gracias.